Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, voy a cantar la canción súper famosa en TikTok de Este o Este de El Alfa y si quieres más cover, sígueme para que no te pierdas ningún cover lo voy a hacer a mi manera, con su toque de chispa, con su toque de humor como soy yo, o sea que no tengo por qué ser otra persona ser yo y hacerlo a mi manera y para que la gente tenga su toque o sea que vamos a cantar esta canción de Este o Este Vamos para allá ¡Ay! A ella le gusta Este, Este, Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Qué fue? Este, Este, Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Qué fue? Este, Este, Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Qué fue? Este, Este, Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Sí que fue? Si me toca, toca, yo le toco el choco Con las armas, pedazo de coco Este, Este, Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Qué fue? Este, 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 Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Qué fue? ¡Echale la flaca! ¡Echale la flaca! ¡Como una vaca! Yo me vuelvo loco, cuando me clava, ella ataca Sentado, sentado en el naco A mí no me gustan los chicharros ¡Oh! Los chicharros, los chicharros La flaca de patria con mi cuero Este, Este, Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Qué fue? Este, Este, Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Qué fue? Este, Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Qué fue? Este, Este, Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Qué fue? Este, Este, Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Qué fue? ¡Tus pechos, tus pechos, tus pechos, tus pechos, tus pechos Yo te toco el choco, yo te toco el choco Voy a partirme en dos Pedazo de coco, coco Vámonos a la oscuridad Nos vamos a la oscuridad Este, Este, Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Qué fue? Este, Este, Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Qué fue? Este, Este, Este o Este ¡Ella de saliva! Este, Este, Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Qué fue? Este, Este, Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Qué fue? Yo te quiero, yo te adoro Este, Este o Este Este, Este, Este o Este ¡Ella de saliva! ¿Qué fue? Gracias por ver el video.